Hola de Nueva Cuentas, soy el Capitán Futuro del siglo XXII y nos encontramos en la Colonia Mayorazgo para preguntar cómo les fue con el apagón, vamos a verlo. ¿Qué cosas suceden? Que se apagan los refris y hay pérdida total de mi producto, aquí en la Provivencia. Perfecto, y continuamos, ¿qué cosas suceden con el apagón? En Pamo Café lo único que sucede es que no se puede preparar ni alimentos y ni siquiera tienes ingresos, además de la pandemia ahora tenemos apagones. Y continuamos recorriendo negocios, ¿qué cosas suceden con el apagón? Pues nos quedamos sin atender a los clientes, porque si había clientes para el melate, revancha y revanchitas, pues a cerrarle el negocio no nos quedamos. Ahí lo tienen, pérdidas millonarias, los apagones, la historia lo dijo y hoy me tocó venirlo a comprobar. Cada quien hace su futuro, soy el Capitán Futuro y esto fue Reto Ciudadano. Hasta la próxima.